Puerto Fresco, todas las especies en pescados y mariscos están en Puerto Fresco. Merluza, pescadilla, cazón, brótola, lenguado, corvina negra y salmón fresco de chile al mejor precio del mercado. Todos los mariscos, mejillones, berberecho, rabas, almejas, pulpo canicama y salmón ahumado. Avenida al Hipódromo 4416 a Pasos de General Flores y Chimborazo, teléfono 2216-6417 y el fax 2216-7487, puertofresco.com, www.puertofresco.com.uy El sello del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca significa respaldo de calidad y confianza. Puerto Fresco Sano y Natural, Feria Vegetal, el lugar elegido por los deportistas. Mercado Agrícola, locales 11, 12 y 13. Avenida Italia 5562, Giannatasio, kilómetro 21-500. Feria Vegetal, la clave de la sana alimentación. Feria Vegetal, 2-606-2850. De la uva, nace el vino, el sabor de lo natural. La familia, los amigos, compartiendo felicidad. Vinos Rosés, es parte de tu vida. Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Cousa, más de 80 años garantizando calidad. Por eso contamos con una diversidad de productos avalados por los clientes más exigentes. Ingresá a nuestro sitio web y enterate de novedades y las más ricas recetas para compartir en familia. Cousa, simboliza calidad. Taller Doldán, lo mejor para tu vehículo. Mecánica, chapa y pintura. Servicios multimarcas y todas las compañías de seguros. Taller Doldán los espera. Carlos Reiles, 1639. Teléfono 2-203-9641. Bueno, muy bien, continuamos haciendo la noche. Estamos en el último bloque. Se nos va volando la noche porque, bueno, tenemos muchísimos temas para tratar, para analizar. Y nos queda corto porque el Taller hace un entrenador de muchos años. Taller Doldán, un hombre de fútbol, árbitro internacional con un recorrido enorme. Gianni Michelin, un jugador local e internacional. Bueno, es una pena que, bueno, no pudiéramos disfrutar más a Rosario Martínez. Nos quedan muchísimos temas. Valeria, se va a jugar por Copa Sudamericana. Los equipos uruguayos ya están en Colombia. Contame. Sí, juega mañana 19-15. Boston River contra Jaguares. Y Deportivo Cali, que va primero en Colombia. Contra Danubio también mañana a las 21.30. Claro que sí. El equipo de Boston River, 19-15, en un rato va a estar jugando en Colombia. También el equipo, bueno, de Danubio. Con nuestro compatriota, ¿no? Que dirige, Gerardo Peluso está dirigiendo el equipo deportivo Cali. ¿Qué posibilidad le vemos a los equipos uruguayos que no andan bien en el plano local? Para mí es difícil. Para mí el equipo de Danubio que enfrenta al equipo de Gerardo. Y Gerardo es uno de los animadores del fútbol de Colombia, el equipo de Gerardo. El otro equipo no está en la misma situación. Pero vi a Boston River en las piedras contra Fénix. Y a pesar de que no puso a tres o cuatro de sus titulares, yo creo que le va a ser pesado también. No repite Boston River la gran campaña que hizo con el Turcapul la temporada anterior. Pero también se le fueron muchos futbolistas. Y eso te marca que los equipos en desarrollo no tienen las posibilidades de los equipos grandes. Por eso, por eso, le exijo a Nacional, le exijo a Peñarol. Están obligados a ganar. Pero no solamente a ganar. Tienen que jugar mucho más de lo que muestran futbolísticamente. Por eso digo, hay que ser también respetuosos de los equipos en desarrollo, ¿no? Yo comparto con el Tola que va a ser muy difícil para ambos equipos. Para Danubio, porque se va a enfrentar a un equipo grande de Colombia. Y para Boston River, por eso es que hablamos. El Turcapul tuvo muy poco tiempo para armar un equipo nuevo. Se le fueron 11, 12 jugadores del equipo del año pasado, que había hecho muy buena campaña. Y se va a tener que enfrentar contra un equipo colombiano. Y los colombianos son difíciles siempre. En su tierra son complicados, sean quien sea el cuadro que se enfrente. ¿Yani? Sí. Comparto con ellos, obviamente, que va a ser muy difícil. Pero la motivación de jugador uruguayo cuando va a jugar algo difícil es... No es de lo menos apreciar, ¿no? ¿Crees que puede tener alguna posibilidad? Yo creo que puede tener algún punto, sí. ¿Valeria? De hecho, bueno, va a estar complicado. De hecho, Danubio es el cuadro con mayor participación en la sudamericana. Tuvo 10 participaciones y nunca pasó a la segunda fase. Siempre hay una primera vez, ¿no? Siempre hay una primera vez. Ojalá. Ojalá que sea ahora. Pero Danubio va a estar enfrentando al Deportivo Cali, un equipo duro, un equipo grande de Colombia que va primero, con un gran entrenador. Con un entrenador más allá del juicio que tiene contra Chilaber o Chilaber contra Gerardo Peluso. Es un gran entrenador. Peluso que ha ganado en Danubio, que ha ganado en Nacional, en Chile, en Perú, en Paraguay. Es un ganador. Es un ganador. Por eso digo a veces, Chilaber, que es un ganador como futbolista, bueno, si quiere ser tan grande como Gerardo Peluso, también tiene que entrenar. Que dirija un equipo y que haga las cosas bien. Critica a todo el mundo y cuando alguien le contesta, enseguida aparecen los juicios. Eso no habla bien. No habla bien de tener código. Porque si cuando te contestan, haces un juicio, me parece que no está bien. Yo soy hincha de los uruguayos primero y es Gerardo Peluso que ha sido un ganador. Después me podrá gustar más o menos cómo juegan los equipos de tal o cual entrenador. Pero yo soy hincha de los entrenadores y de los futbolistas uruguayos. Bueno, se nos va volando la noche. Mirén qué linda que está Valeria una vez más. Está preciosa. Dígame quién la viste. Me viste Luciana Pernal, que le quiero mandar un beso muy grande. Y nada, y también a Mariana que me maquilló hoy. Mariana, muy bien. ¿Y quién más la maquilló? ¿Quién más la peinó? No, y me peinó Norma, una genia. Salón de belleza Capricornio en el corazón del paso venido. Bueno, nos tenemos que irse, nos va volando el tiempo. Ahora, quiero tirar la última. ¿Sale a 12 puntos Peñarol campeón del torneo de apertura? O sigue el árbol nacional y no lo baja nadie. Sigo sosteniendo que Peñarol va a ser el campeón del campeonato de apertura. ¿Tú ahora vos acompañás a Othello? Yo creo que le apareció un rival de fierro nacional que a los tumbos se metió por los laterales y está ahí arriba. ¿El torneo son ellos dos? La última fecha va al nacional con Danubio y Peñarol con defensor. Hay que ver cómo sale el partido clásico. Si empatan en el clásico se puede recortar distancias, hay que ver. ¿Usted cree que el defensor todavía tiene chance? No sé, yo creo que son equipos, tanto Danubio como defensor, si mantienen regularidad... Está lejos, ¿no, Jenny? No sé. Yo no creo que tengan chance ni defensor. Lo faltan 12 puntos. 7 de 12, ¿no? Yo no creo que... ¿Va para que para dar un susto les pueda? Claro, pero no creo que tenga chance ni Danubio ni defensor. Danubio, un partido que debió ganar frente a Cerro, y bueno, no le dio la medida para mantener el resultado o mejorarlo y Cerro se lo da vuelta. Creo que ahí eso te marca. O sea, la ventaja que lleva defensor es que tiene que ganar y gana. Pero bueno, arrancó muy mal, dio muchas ventajas y habrá que ver con lo que sucede. No es tan sólido defensivamente defensor como en otro momento. Aparte, el defensor tiene que jugar a afrontar Copa Libertadores y el penal del defensor no es como en de los grandes. Ojo, Peñarol también, esta semana no. La semana que viene juega frente a Libertad en Paraguay. Y después es el partido clásico y vuelve a recibir aquí en el campeón del siglo de Libertad. O sea, la seguidilla partido también le va a jugar en contra. ¿Pasan la fase de los equipos uruguayos? Está complicada. Está complicado. ¿Usted no te lo que dice? Está complicado. ¿Yani pasa? ¿Siguen de carrera? Pasa. ¿Valeria? Para mí pasa, sí. Bueno, muy bien. Ojalá que pasen los equipos uruguayos. Para mí, como digo siempre, resulta que es cierto. Pero ojalá que pasen los equipos uruguayos porque le hace bien al fútbol, a las instituciones, porque genera expectativas en los futbolistas, en la afición. Y también abre puertas, ¿no? Porque los eventos internacionales son la vidrera para poder generar alguna expectativa de salida al exterior. Nos tenemos que ir. Nos queda más tiempo. ¿Qué querías decir? No, que deseamos que pase. El problema es que, bueno, la realidad a veces se indica en otra cosa. Que Nacional tiene que sacar puntos contra Estudiantes, Garcilaso, Santos. Nacional tiene que ganar los dos partidos de locatario y algún puntito con Estudiantes. Como dicen los veteranos, ¿no? Difícil dijo el horóscopo. Pero nos tenemos que ir. Ha sido un gusto. En cierto día nos volvemos a encontrar aquí a través de MSTV. Mucho que ver con la noche del fútbol donde hacemos el análisis diferente. Ha sido un gusto. Chau, chau. Presentó la noche del fútbol Puerto Fresco. Coma sano y con garantía de sano.